Bueno, gracias por venir, güey, otra vez. Así, carnal, güey, gracias, carnal. Qué chilo. Vamos a arrancar con una pregunta o una anécdota que se llama Momento que te mantiene humilde, algo que digas. Me mamé, la neta. Pues, la neta es que soy bien pendejo, carnal, soy bien impropio, güey. Yo también, güey. La neta, me ha pasado una huele pendejada de que le... No sé, güey, un ejemplo de producto por el pariente de alguien o la mamá y resulta que ya se murió, güey, la verga. O, por ejemplo, me ha tocado chambear acá, güey, y que se me troce el pantalón en el evento acá. Y, pues, en vez de quedarme acá con pena, güey, pues ando enseñando el fundillón, güey. ¡Guay, se me troce el pantalón! Sí, pues, y entonces trato de sacar la cura. La neta decía un camarada de Villahermosa que vino a intercambio, el descaro desconcierta, decía el perro. O sea, si ya la cagaste, güey, expónlo, porque si no te van a comer, güey. Y así soy yo, carnalo, soy yo en carreta, güey. Entonces, pues, les gano el tirón, porque les van a ganar de bajada, güey. Pero es que sí me ha pasado un chingo de pendejadas, güey. Una vez, güey, fuimos a tocar a un lugar, güey, fuera aquí en Nogales, y se me olvidaron los zapatos de la casa, güey. Pero yo así, güey, me pasa de repente, por ejemplo, ahorita que engorra, pero, ah, si mañana tengo ganas de andar en la moto, pues me pongo los zapatones. Pues es de cuenta, carnal, que ese día me puse una camiseta con calaveras, y las botas, y las botas de la moto, y todo. Y salimos a un lugar, güey. Fuimos de Chambiá, güey, se me olvidaron los zapatos, güey. Esa vez, güey. Con lo que íbamos a tocar, porque traíamos zapatos para el traje. Fui y compré unos, güey. Ah, pues todo bien. Íbamos a tocar de ahí, y íbamos a viajar tres horas para otro lugar, güey. Y no había de dónde, pues. Nos tendimos, carnal, y cuando llegamos allá, güey. Verga, carnal, se me olvidaron los zapatos nuevos, güey. No, güey. Pues, no, pues le digo el otro morro que estaba conmigo en el cuarto, le digo, oye, güey, le digo, la neta, no digan nada, güey, pero se me olvidaron los zapatos. ¿Cómo, mamón? Y salí con las botonas acá de las motos, güey. Sí, qué mamón. Y pues, en el vero toquín, ya no, pues nada, no, mi compa no aguantaba las curas. Y en el medio de toquín, acá, le digo, lo morro. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¡Vaya, güey! Le digo, y el pantalón, güey. Me gustó un putero de los hipsters que te decía ahorita, pues. Y yo siempre, ahorita trajo calcetines decentes, pero siempre uso calcetines de colores y flores. Y me doblé los pantalones, me doblé los zapatos, el pantalón y las botonas acá abiertas. ¡Vaya, güey! ¡Ah! ¡Un curado, güey! ¡Mas ching, güey! Pero hay música, carnal, güey. ¿Cómo sabe? ¿Qué curado? Por ejemplo, ¿alguna cosa? ¿Cómo se puede decir? ¿Alguna cosa fea que te haya pasado en la carrera? Que digas, sí, güey, me acuerdo de esa madre. ¿Cómo? ¿Qué aspecto, güey? Y ya que lo recuerdes, a lo mejor, con cariño, que ya saliste de ahí, pues. De que, no sé, güey. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado, como tú decías, pues a veces la raza cree que... Porque andas en la música y dicen, no, este otro trae Feria Machine, o... Algo que tú digas, sí, me acuerdo que esa vez la batalla de Machine, güey. Pues la neta, carnal, todavía le batalla, un par. O sea, la neta... Tú sabes que este rollo, güey, es parte también de la mercadotecnia, carnal. Sí, ya, güey. Y hay en veces que no hay, carnal. Pero una que te acuerdes, güey. Pero ahorita hay muchas, güey. O sea, ahorita, carnal, ahorita, por ejemplo, si le atoro, güey, en veces... Por ejemplo, ahorita no ha salido jale, güey. Sí, güey. Y se anda uno jalado, carnal. Pero ahí se limita mucho de que, no, pues... Ey, mi hija, ayúdame, échame la mano de tu esposa, ¿no? Y curado, ¿no? Sí, carnal. O sea, y es literal, viejo. Es literal a la verga. O sea, te puedo decir, güey, por mi familia, güey, que la semana pasada, si acaso traía 200 pesos. Sí, güey. Y haz de cuenta que en eso, como dicen, Dios aprieta, pero no aborca, güey. Yo, virga, no me los puedo gastar, carnal. Y, pues, gracias a Dios, mi esposa tiene buen trabajo y eso, güey. Pero, pero, pues, tú sabes que uno como hombre de la casa. Y en eso, carnal, pum, me marcan para que hiciera un corrido. Así nomás. Pero, pero, o sea, literal, güey. Ahorita yo le ando atorando, le ando buscando, carnal. Ah, güey, o no, andamos en la misma. Andamos en la misma. No piensen de que porque lo miran acá y que... El día que tenga billete ahí sí voy a ser bien mamón, ya les dije a todos. Así nomás. Y que ni me hablen a la... Sí, madre, todos los puntos que la jugaron. Madre, puto. Oye, ¿y alguna shila que digas? No mames, no me la creo que estoy aquí o que me pasó esto. Algo un chingón. Fíjate que ahorita, güey, desde que empecé con el proyecto de Hansel Martínez. He aprendido, güey, a tomar buenas decisiones y a proponerme cosas, güey. Pero proponérmelas de que me voy a levantar ahora con todo el flow y ahora se va a hacer. Y eso, güey, me ha abierto tanto las puertas, carnal. Que he conocido personas que en mi puta vida pensé que iba a conocer. O sea, cana faranduleada, pues. De repente, la otra vez, güey, llamemos en Guadalajara y digo, guacha, ¿pa' dónde ando? A ver, guacha más. O sea, yo mi rollo, ¿no, güey? Ya camaradita de este que conozco a este, que tengo los whatsapp de ellos y que camareo. Y que, oh, ¿qué onda, cabrón? Y te contestan, o sea, ya te quedas, ah, carnal, ahí eso se me hace bien perro. O sea, qué chilo, güey, qué perro, la neta. Sí, güey. Y son personas que en su momento admiraba, güey, ¿no? Y ahora, pues, ya es más de que, anda, güey. Y la gente tiene que ver el Simón acá y está chilo, está chilo. Vamos ahí. No, pues, la última pregunta. Y es que siempre te he querido hacer esta pregunta, güey. ¿Por qué te me quedas viendo los huevos, güey? Porque es parte de, güey, es una pregunta indecente, güey. No, no es cierto, güey. Disculpa por eso, güey, pero es que siempre le traigo la cura, carnal. No, no se huiste, no se huiste. Luego que le digo a mi señora, ala, este momento que viene incómodo, ¿por qué? Porque se me quedan viendo los huevos. Y mi señora, güey, una ascura, güey. Y ahora traemos ese rollo, pero en la clica de los moros, no, se me quedan viendo los de la empresa. Le digo, ¿cómo los de la empresa? Por los huevos de toro, le digo a la... ¡Ay, ay, güey! Así nomás, un saludo para huevos de toro ahí, para toda la raza que van haciendo leña. Bueno, pues la pregunta es, ¿te gusta el aguacate, güey? La neta, carnal, este sí, güey. El otro aguacate no, pa. No mames. Todo el mundo me dice lo mismo, güey. Le digo, güey, ¿qué sabe a tierra, güey? Algo malo tenía que tener este vato, ni modo. Güey, te lo prometo, güey, te lo prometo, así, así. Lo he probado, carnal, y no. Soy muy malo para comer, güey. O sea, en cuestión de que el brócoli, pues lo tengo que hacer yo cuando estaba de dieta. Sí, güey. El tomate lo comía cuando los tacos de perro, nomás. Pero pues ahora ya, como le estoy bajando a la panza, o cuando hago a dietas, güey, pues ahí sí, pa, le tengo que atorar, ¿no? El atún, güey, si puedo ni lo miro, güey. Neta, de plano. Pero pues verás que manda alambrando, verás que no me lo como a la huevo. No, pues, a ver, esa era la pregunta importante, más importante para mí, que hacerte, la neta, qué chilo. No, no es cierto, güey. No, güey. Mi niña está bien perra, güey. Débil, la niña. Ah, viejón. Ahí nomás. No, güey, qué chilo. Yo me acuerdo de la primera vez que supe de ti fue cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo. Que andabas con un grupo que se llamaba Los Penis, ¿no? Los ponis, simón. Y como toda mi familia, bueno, no toda mi familia, pero algunos son maestros. Y así me decían, ese vato es hijo de la maestra, no sé quién. No sé si tu mamá sea maestra o algo así, o alguno de tus compañeros. El pedo, güey, de que la gente me confundía, güey, con un maestro, güey. Órale, órale. A la mejor en aquel entonces, te lo digo porque tuve un problema por ahí, yo, güey. Te la platico, acá. Si gustas tú. Te la bolada, güey. Haz de cuenta que sí hay mucho parecido, carnal. Nada más que es un poco, es más delgado, el machine, güey, que yo. Entonces, una amiga de mi esposa, nunca lo he platicado, me agarra putazo, mi señora, güey. Para no hacértela tan larga, güey. Vieron al maestro entrar con su esposa o con la muchacha. Es más, no sé si era el maestro, a la vez. Pero haz de cuenta que vieron que entró con la esposa o con la novia al cine, güey. Y una persona los vio y estaba aferradísima, que era yo, yo estaba en la casa, carnal. Qué bronco, güey. Pues me cayó mi esposa en la casa, carnal. Yo andaba todo mugroso. Y mi esposa, o sea, de alguna manera, oye, pues qué rollo, yo no soy. Pues tuve que hacer un desmadre, güey. Pedirle a unas camaradas que trabajaban en el cine, carnal, las cámaras y eso. Y ya vieron que no era yo. Y ya la amiga de mi esposa así como que, fuck, dijo. Se la aventó, pues ni modo. Sí, carnal. Y yo creo que por ahí, al tiempo ya conocí al maestro, güey. Y nos tomó, por ahí debe andar una foto, güey. No sé si, debe andar por ahí. Y tocamos en una fiesta y ya andaba el maestro y le pusimos un saco a los penes y yo me puse el otro. Vamos a ver, qué curado, güey. Qué perro. Yo creo que por ahí viene el pedo, güey. A lo mejor sí. Pues qué chilo, güey. Muchas gracias por venir. No, carnal, a ti, güey. Vamos a ver. Y de nuevo, una disculpa, güey, por. Por el pinche tiempo de que llegamos y que no, y que esto, pero pues. No se preocupen. Andamos sobre la chuleta, güey. Y gracias por el espacio, porque todo el tiempo, el tiempo de todas las personas vale, hermano. Yo así lo miro, ¿no? A huevo. Entonces, muchas gracias y una disculpa, te lo digo de corazón, de. Porque ahí voy, y que ahí, carnal, y esto, y que ya me fui, y la verga. Pero pues ya gracias, aquí está. No se preocupe, perro. Y qué chilo, puros unos galitos. Así no va. Ahí andamos. Uá. 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 Uá.